Y bien, antes de comenzar el video, quiero darle las gracias a todos los usuarios que conforman los miembros del canal, en serio es algo bastante bonito y hermoso, y significa demasiado para mi, no creería que podríamos llegar a tantos usuarios, y solamente me queda más que agradecerles por tanto cariño, en serio es algo bastante bacán. Obviamente, para quienes no entiendan que significa bacán, bueno, bacán significa que está cool y está genial, pero nada, en serio espero entiendan que es un gustazo, y muchas gracias por todo, y ahora si, vamos con el video. Hola, un gusto, soy Difranc, y realmente comenzamos este video así, con un solo bastante pero bastante potente, y pues lo terminamos de esta manera, si, bastante oscuro y bastante complicado, Pero bueno, acompáñenme en esta aventura, saliendo desde mi zona de confort, a por la compra de un i7 de cuarta generación, para hacerle upgrade a esta computadora, porque yo soy Difranc, la aventura estuvo chida, ¡y comencemos! Buenas, de primeras, tengo que decir que el cambio de este Intel de cuarta generación, pues fue una compra accidentada, porque para quien no lo sepa, hasta hace algunos días, mi PC usaba esta configuración de la izquierda, Que pues, hey, realmente no estaba nada mal, de hecho, estaba bastante bien, lo digo en serio, era algo que estaba genial, pero tuve problemas, y pues la placa decidió morirse, y hey, decidí reemplazarla, y a su vez pasar de los 16 GB de RAM a los 32 GB, el cambio no fue exitoso, porque si bien la placa si funcionaba, y todo prendía normal, solamente me detectaba 16 GB, y no mis 32 GB, así que estaba entre comprar otra placa, que si soportara los 32 GB de RAM, Y gastar dinero de manera tonta, o claro, bueno, hacer un upgrade, y así como caído del cielo, me llegó esta oferta, Que la verdad, fue bastante genial, de hecho, se puede ver mi desesperación al negociarlo, igual quedamos en buenos términos para un sábado, Y así comenzaba mi aventura desde mi pueblito, saliendo desde el sol, bastante, pero bastante terrible, el camino, la verdad, como siempre, fue muy tranquilo, lo digo en serio, es bastante relajante la zona por donde vivo, A pesar de estar alejado de todo, tiene las ventajitas de vivir en el campo, y después de eso, tocó salir para zonas un poco más urbanizadas, Para seguir obviamente en mi camino, y ahí dejé de grabar, porque causita, estamos en Latam, o en mi caso, en Perú, y pues me pueden robar, y valoro mi vida, Así que en fin, tomé el metropolitano, que para quien no lo sepa, es un servicio de autobuses en Perú, y fue bastante horrible, Solo digo que el servicio es bastante bueno, pero que debería mejorar las personas que son usuarios de ese servicio, Porque parece que van a una guerra por tomar un bus, pero bueno, tras tomar varios buses, llegué al centro de Lima, Y si, obviamente se ve la diferencia con mi pueblito, pero no venimos a hablar de eso, ¿cierto? Así que salimos del metro, y pum, para la Ciber Plaza, que quien no lo sepa, es una galería donde se venden demasiadas cosas, Para computadoras, así que por ahí, quedamos en cuanto a la reunión, y si, se llegó, y me entregaban el i7 de cuarta generación, más la placa, y la RAM, Misión exitosa, y hago punto aparte para el chico que me vendió la computadora, o más bien, la combinación, Ya que literal, tenía una voz épica de película, el pana, parecía voz de doblaje, y un trato bastante genial, Así que, hey, 5 estrellas para él, si en algún momento llega a ver este video, Pero bueno, después de eso, tocó regresar para casa, a ensamblar la computadora, El ensamble no lo muestro, porque, hey, me ganaba la pereza, pero pues, así quedó la PC, Y, siendo sincero, el uso del Intel de cuarta generación, me ha hecho levantar mucho el rendimiento en mi tarjeta gráfica GTX 1060, Que para quien no lo sepa, yo tengo la versión de 3 GB, y lo digo bastante, pero bastante en serio, Si tienes una 1060 o una gráfica parecida, y no tienes tanto presupuesto para un procesador, El que te puedo recomendar, es el i7 de cuarta generación, tanto para el tema de edición, como para hacer string, Y claro, si quieres usarlo en apps normalitas, es un procesador algo barato y bastante rendidor, Y de segunda se encuentra a precios regalados, así que, te diría que no hay excusa por si pensabas hacerte con uno, Y claro que si, para el tema del gaming, también ha dado un rendimiento notable, Permitiéndome jugar a una calidad que antes, créanme, no era para nada posible, Ni en cuanto al tema de FPS, ni en cuanto al tema de la calidad gráfica, Siento que para el precio que ofrece, como tal, es un procesador bastante competidor, De hecho, en tema de compararlos con mi anterior procesador, La diferencia, pues, hey, es buena, y me deja más que satisfecho, Para quien tenga la duda de si verdad, vale comprar un i7 4770 en pleno 2024, Porque si, ya es un procesador del año 2013, Contando con 11 años de vida, pues, lo digo bastante en serio, Si has estado pensando en comprarlo, bueno, dale, no lo pienses, Este procesador es una gran opción, y seguramente te va a dejar más que satisfecho para lo que vayas a usar, Y por un precio bastante económico, Es difícil decirle que no a este gran procesador, Solamente puedo decirles que sí, la verdad, me da pereza salir de casa, Y también es cierto que no suelo hacer videos de PC, De hecho, este es el primero que subo, Pero si este contenido les gusta, Créanme que en serio, les planeo subir más por el mundo de las PC, Es hermoso, y yo más que nadie tengan por seguro, Que lo sé, y aunque no es mucho, me hace feliz la PC que a día de hoy tengo, Y solamente puedo decir gracias a mi familia, Y que siempre intenten dar su mejor versión, amigos, Y vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales, Como siempre saben, sacarme de casa, pues ahí, es bastante, pero bastante complicado, Pero la verdad que cuando lo hago, yo lo disfruto un poco, Aunque también a veces me estreso bastante, Así que en fin, para quien me vea por primera vez en un video, Espero que sigas viéndome en el futuro, Que tengo muchas cosas por contarte, Ya sea fuera de casa, Con noticias, con videojuegos, O con un pan cayendo en el cielo, Hay demasiado por decir, Y además, hago directo todos los días a las 8 p.m. hora Perú, Para que te pases por ahí y me digas cosas, Y recuerda, me puedes decir de Franks, Es importante tener buena onda en la vida, Y yo, apago visor.